Música Bueno, hoy empiezo a arreglar mi cocina Voy a pintar todos estos gabinetes Así que pronto les voy a enseñar el cambio que les voy a dar A todo esto A toda esta cocina Ahora está feñita Desorganizada Pero ya verán el cambio Sé que valdrán a pena Y lo voy a hacer yo misma Que voy primeramente a fregar los gabinetes Después le pone el prima ese que se le pone Y después la pintura Así que tengo dos días largos de trabajo Pero mi cocina estará diferente Y ya está Bueno, ahora estoy limpiando Todas las puertas Esta parte ya está limpia Arriba también Todavía no he vaciado Todo eso, lo tengo que vaciar Para fregar Todas esas partes Pero bueno, es un regalo que tengo en esta casa Que es lo más grande del mundo Dios mío Me falta toda esta parte Todas estas puertas Ya muy viejas Si me gustan Yo no les quité Estas cositas, no se las quité Porque yo he visto que hay un aparatico que las sacan rápido Pero realmente no lo compré Y con el trabajo que me pasé Sacando los manubios de esto Como le digan No decidí no hacerlo Se pasa un poquito más de trabajo Pero no importa Yo estoy fregando las puertas ahí mismo Que tengo la escalera En escalera Y voy ahora a vaciar todo esto Para fregarlo Y también darle una pasadita ahí Una pinturita Y nada Ustedes saben que las personas pobres Y sobre todo si somos cubanos Nos gusta ahorrar Y todo lo que uno puede hacer Lo hace uno mismo Pero el que tenga la posibilidad Yo les recomiendo que le paguen a alguien Porque realmente lleva mucho trabajo Yo sola Primero para hacer trabajo Para quitarlo Todas las cositas estas Las aguantaderas esas Ahora se me olvidó como se le dice Y ahora estoy fregando bien Que he tenido que pasarle dos veces Y eso que bueno Yo las limpio para cierto tiempo Pero así todo es mucho La grasa y el polvo Y más que este edificio Lo están arreglando Que por eso tengo el apartamento Como lo tengo Que hasta que no termine En esta casa No volverá a ser una casa Estamos ya en Casi que a Cuatro meses de empezar el año Y yo no he podido arreglar mi casa En este nuevo año Si Dios quiere Pronto será así Así que nada Les voy enseñando Cuando empiece a darle El prima ese Que se protege primero Se le da primero Antes de darle la pintura Así que Seguimos limpiando Ahora Así que Si Mucho brazo Mucho brazo Dios mío Vamos a Bueno, después de terminar La limpieza, ahora hay que Que taparla ahí Para que la pintura no me La pintura, o sea Para no ensuciar, ahora estoy tapando Aquí Pero me quedó bien limpio Mis gabinetes Así que nada Ahora empapelar se ha dicho Estoy súper Cansada Esto realmente es un trabajo que se las traen De verdad que sí Pero nada De los cobarde no se quito nada Y es que hay que hacer las cosas De la casa, no queda de otra Ay, por fin Ya empapelé todo Tuve que ser creativa Como nos enseñan a los cubanos Que pasamos cursos de Supervivencia Tuve que inventar Por eso Tuve que pedir comida Porque hoy no se puede cocinar Después que yo quite todo Que yo quite toda la grasa De todo esto No puede cocinar Tengo que mandar a A pedir Y aquí arriba Y aquí arriba todo Empapeladito Así que ya estamos listos Para empezar Después que comamos Porque ya son las 6 de la tarde El día entero en esta cocina Oh my god No es fácil Pero bueno Todo para que después vea todo bonito Así que vamos a almorzar Digo a comer Y ya después voy a darle La mano del plasma Y mañana entonces pintaré Bueno Empezamos nuestro día hoy Con un buen café cubano Para comenzar a pintar Así que me espero otro día largo Pero al final Voy a estar feliz y contenta De ver mi cocina Limpia, arreglada Y por supuesto Una aprovecha Hacer limpieza general Me falta todavía Limpiar aquí La estufa Pero bueno Ya tengo preparadas Las cosas para pintar Ya fregué bien El hornito Y nada A tomar el cafecito Y a trabajar Ahí comenzamos Comenzamos Nuestra faena Pintar es más fácil Que limpiar Por supuesto Pero no toca de otro Lo bueno es que después Uno lo ve todo bonito Para que después nos vean Que nosotros las mujeres No somos capaces De hacer cualquier cosa No es fácil Pero no es difícil Y algo más difícil Lo hice Quitar toda La grasa Yo hice una limpieza general En diciembre Lo mismo que hice hoy Yo lo hice en diciembre Pero con lo que hice Cocina todos los días Por supuesto Que se vuelve a Acumular un poquito De grasa Pero este rodillo Es fácil Para pintar Ya Es cómodo Creo que Creo que Debo proteger El refrigerador Bueno Yo soy innovada En esto Porque todo puede suceder Ahora le paso Un pañelo Ahora le paso un pañelo Voy a darle un pañelo Ahora A esto de fría Antes que se me ponga feo Y que se endurezca Buenos días Buenos días Hoy es mi tercer día Ya Pusimos el primer Miran que Que bonito Que limpio Que distinto Así que hoy vamos A Empezar a pintar Oh Esto le faltó Una segunda mano Y no me di cuenta Al abajo Pero no importa Y bueno El cafecito cubano Que no puede faltar Para poder Echarle gasolina al cuerpo Y comenzar Otra faena Otra faena Todo el cuerpo Me duele Pero nada Aquí seguimos Resistiendo No queda de otra Ya casi terminamos Y ya después Le enseñaré El fruto De mi trabajo Buenos días Buenos días Mi cuarto día Mi cuarto día Me duele De que comencé Las cosas Las cosas que llevan Las cosas que llevan Con esto Voy a Bueno Yo le sugiero Yo le sugiero A las personas Que quieran hacer Lo que he hecho yo Que es Ahorrarse un dinero Y hacerlo uno mismo Que con tiempo O sea Por lo menos Un día antes Limpien bien Tienen los gabinetes Los gabinetes Las puertas Porque cuando tú le echas El primer No puede tener Ningún tipo de grasa Tiene Porque si no Como que se hacen Grumos Es así Se cortea Y entonces Después Tienes que dejarlo Secar Yo lo dejé secar Un día para otro Y después Que viene la pintura Ahora me faltaría Nada más Pintar las paredes Las paredes Pero son pedacitos De pared Como la cocina mía Es bien pequeña Pero Tengo que ver Qué pintura Ahora Quiero darle Un grisecito Claro Para que me combine Todo Pero eso será En otro momento Ahora es mucho trabajo Lo que tengo Me falta Ahora estoy organizando Y así aprovecho A votar Que siempre se vota Yo no sé por qué Si es la edad Yo no sé lo que es Pero Uno empieza a guardar Cosas innecesarias Ya he votado Dos nylon De basura En lo que va El resto Pero bueno Al final Te ahorraste un dinero Si es mucho esfuerzo Mucho trabajo Yo no soy una jovencita Y por supuesto Por la noche Me tengo que tomar Una pastilla Para dormir mejor De tantos dolores Que le da uno En los brazos En el cuerpo Estar todo el día parada Pero al final feliz Porque voy a ver En mi cocina He comprado Muchas cosas En timo Que voy a poner aquí Para verla bonita Y nada Ya verán al final El fruto de mi trabajo Y lo feliz Que voy a estar Así que nada No terminamos El final Es ver Cómo quedó Esta cocina Así que seguimos Estos Son para Este gabinete Aquí abajo Así ocuparemos Menos espacio Bueno Así quedaron Mi Mi estante Ese blanco Era el que yo tenía Antes Por supuesto Tengo que comprar Otro como este Este tamaño Bueno Bueno No sé si comprar Uno Para que me hagan juego Debo comprar Una bandeja negra Para que me hagan juego Mientras Bueno Puedo Sinceramente Yo tenía como Cuatro blancos De esto Y miren Todos los Budes Todo cupo Dentro de estos Dos gabinetes Que uno es más grande Digo Estante es plástico Y otro Es más chiquito También compré Esto Que es para Meter los Nailitos Compré Esto también Para pegarlo Ahí Y no estar Abriendo hueco Miren Que bien Que bien Todo Muy útil La verdad Y yo Contesta Bueno Ya para Finalizar Les enseño Mi Mi cocina Esto Lo compré En goma Dije Perfecto Para ese Pedacito De pared Esto Ya yo Lo tenía Que yo Me lo regaló Mi nieto Esto Una amiga Mayelín Gracias Esto Mi linda Y bella Hija Y bueno Todo lo demás Lo compré En timo Esto Es para Poner los Platos Se sequen Rápido Porque Como ven Es como una Goma Muy bueno Aunque yo Compré Un platero Negro Que Después lo pondré Aquí Pero bueno Todavía está En su caja Compré Esto Que es para Ponerle Detegente De fregar Y bueno Para lavarnos Las manos Esta ranita Yo la tenía Esto que ustedes A mí Lo tengo Hace rato Porque eso Es cuando Usted Yo Pero La cebolla Yo no sé Cuál es El misterio Pero yo Le paso Esto Y bueno Nada No me lloran Los ojos Por aquí Tenemos Estas agarraderas Que también Fue un De timo Que tiene Una doble Función Por el momento Hasta que yo Compre El accesorio Para poder Poner Todos estos utensilios Que son De mi diario Esto también Lo compré En timo Mira que bueno Esto es para Batir el huevo Y por el lado Acá Tiene como Una cucharita Cuando tú Le echas la sal Me encanta Porque para mí Pues uso mucho La cocina Me viene de maravilla Bueno aquí Para el supuesto El huevo De toallas Que combine Con mis agarraderas Aquí bueno No podía faltar El cafecito Lógico El café De la mañana Que sin gasolina El carro no arranca Y por eso El café Es lo primero Aquí tengo También compré La bandejita Compré El 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 cuadrito Las tacitas Todo esto en termos También compré Esto Trabaja por pila Tiene para Batir huevo Y tiene para Batir la leche Y el café Hacerlo espumoso Y bueno Nada Esto ya lo tenía También Para darle un poco De colorido A la cocina Todo no sea Negro Y bueno Nada Espero que Que les haya gustado Como a mi Esta pequeña Cocina Donde va a sobrar Parte del tiempo Así que nada Si les gustó Por favor Pónganlo en los comentarios Si no cuesta nada Me le dan un like Y si es mucho mejor Se suscriben Así que Espero verlos Pronto Con otro Con otro videito Chao Bye 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 allow Gracias por ver el video.